Yesenia ha estado en la informalidad laboral desde que tiene memoria. Esta comerciante de frutas del mercado central, madre soltera de cuatro hijos, dice que su pequeño negocio le genera ingresos solo para subsistir, pero la idea de pagar un solo impuesto le resulta buena si la retribución, dice, trae beneficios a sus hijos. Media velo de beneficio estaría bien, pagando una renta, me imagino que nosotros tendríamos algún seguro. Me imagino yo que estaríamos igual que un, como un trabajador, o sea, formal, entonces estaría bien. Tendríamos seguro, seguro de vida y más seguro para nuestros hijos. El sector laboral ha propuesto al gobierno la implementación del monotributo, es decir, un solo impuesto que puede pagar al Estado el sector informal para formalizarse y obtener seguridad social. Para el economista Ricardo Castaneda, esto requiere de un estudio técnico que considere las características propias de la economía salvadoreña. Para nosotros, desde el ICEF, y es clave que el monotributo se discuta más bien desde la lógica de cómo puede ser un mecanismo para la formalización de aquellos que se encuentran en el sector informal, ofreciéndoles beneficios, es decir, que van a tener acceso a seguridad social, que van a tener acceso a crédito y con esto, además, a tasas preferenciales. En El Salvador, el 70% de los puestos de trabajo están en la informalidad. Desde el gobierno aseguran que la propuesta de cobrar un impuesto a trabajadores por cuenta propia ha sido tomada en cuenta y que se está analizando, señalando que sería un ganar-ganar entre el Estado y los trabajadores. Yo creo que es una muy buena iniciativa que tiene la unidad sindical salvadoreña. La estamos acogiendo como gobierno, la estamos analizando y, por supuesto, estamos pidiendo una información de unas consultorías que están trabajando con OIT. El trabajador ya tendría derecho y accesibilidad a toda la seguridad jurídica. Tendría incluso acceso no solamente al agiotismo que se da en el comercio informal, sino que ya tendría una banca abierta. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina, Argentina, Brasil y Uruguay tienen regímenes simplificados de tributación, es decir, cobran monotributos como medida para reducir la informalidad laboral. Para El Noticiero, Raquel Herrera.